¡Azul! 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 Comencemos con información, pues el jugador celeste y refuerzo para 2023 Ramiro Carrera tuvo una interesante entrevista para David Espinosa de Fox Sports, en donde se le cuestionó sobre si ya identificó la magnitud de lo que es jugar un equipo con la grandeza y la talla de Cosa Azul, a lo cual Carrera respondió lo siguiente, sí, obviamente, desde el primer momento en que uno toca Ciudad de México, ya se da cuenta de la magnitud que tiene este equipo, este club, y la verdad es que a uno lo pone muy contento por el paso que dio de venir a este club tan grande, lo que lo hace especial es la afición, el hincha, hace que todo sea fantástico, también el querer pelear por los campeonatos, Cruz Azul, siempre se ha identificado con estar siempre arriba, y bueno, yo vengo a portar desde mi lado el granito de arena, como se dice en Argentina, para poder quedar en la historia de este gran club, yo quiero que la afición esté tranquila, de que de mi parte, yo siempre me voy a entregar al máximo, al 100%, y que las cosas a veces pueden salir bien o salir mal, pero que no duden de mi y de mis compañeros, seguramente vamos a dejar todo para llevar a Cruz Azul a lo más alto, yo sé lo que es la presión, y sé a lo que vengo a Cruz Azul, y como digo, que la gente se quede tranquila, porque yo daré el 100%, y el tema de la presión, lo voy a vivir como lo viví siempre, dando lo mejor de mi. Así lo afirmó Ramiro Carrera, quien está determinado a ganarse un puesto en Cruz Azul, y entrar en la historia del equipo ayudando a ganar la décima estrella. A su vez el portal deportivo La Silla Rota, recordó uno de los fichajes frustrados de las anteriores administraciones de Cruz Azul, haciendo alusión a este periodo de transferencias, en donde la máquina busca jugadores con gran proyección a futuro, pero que en el pasado, tuvo oportunidad de comprarlos o los tuvo y no los aprovechó. En este caso se habló del fichaje que se pudo dar con Lucas Cavallini, durante el año 2019, y que terminó por caerse por no llegar a un acuerdo con las cifras que se pagarían por este delantero. Como sabemos, Cavallini terminó por emigrar a la MLS, y hoy en día jugará mundial con Canadá, demostrando que era un atacante con buen nivel. Algo similar sucedió con Stephen Eustaquio, quien perteneció a Cruz Azul, y nunca tuvo esa oportunidad de minutos. La máquina terminó por venderlo al Pacos de Ferreira, y de ese equipo, Eustaquio dio el salto al Porto. Hoy en día su valor subió a más de 50 millones de euros, jugará mundial, y ya se habla de su salto a un equipo de más jerarquía en el viejo continente. Sin duda, fueron jugadores que la directiva celeste no supo valorar. Recuerda dejar tu like y suscribirte al canal. Esto es Comunidad Azul, tu comunidad, y nos vemos en la próxima. Arriba la máquina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!